Bienvenidos televidentes, una vez a su programa TV Diario Magazine. Estamos originando el día de hoy desde Carranza Inversiones, ubicado en la carrera quinta, número 1442. Es una empresa generalizadora de servicios. Bienvenido Jesús a TV Diario. Gracias, Yoli. Es encantado nuevamente de presentar con usted este programa aquí de Carranza Inversiones. Soluciones y servicios con un amplio portafolio para todos ustedes los televidentes. Más adelante vamos a entrevistar al gerente comercial y propietario para que ustedes se den cuenta de todas las bondades que tiene esta importante oficina y negocio aquí en el pleno centro de la ciudad de Ibagué. Claro que sí, Jesús. Recordarles que estamos a nombre de la finca agroturística El Palmar, ubicado en el kilómetro 22 vía Ibagué-Alvarado, un lugar único, diferente y espectacular. Los contactos al 315-343-6496 o al 315-219-9958. El Palmar, único, diferente y espectacular, su casa en el campo. Bueno, Jesús, iniciamos la semana con noticias positivas porque en el transcurso de esta semana estuvo el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo dando rendición de cuentas de la gestión realizada en el año 2018. Sí, hubo una masiva participación en esa audiencia pública y pues nosotros estuvimos presentes con nuestras cámaras y veamos este importante informe que le preparamos para todos ustedes, Julián. Claro que sí. A continuación la nota con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. La mayor inversión que está haciendo esta administración es por los niños, las niñas y los adolescentes. 3.332.400 millones de pesos, 207.000 en infraestructura, 28.000 en alimentación escolar, 32.000 en actividades pedagógicas y en planta docente adicional 65.290 millones. ¿Qué tenemos en infraestructura? Todos estos colegios, a ver, por favor, todos estos colegios, son 38 colegios que vamos a intervenir y nunca ha habido una inversión tan grande, tan importante, de casi 210.000 millones de pesos, vamos a completar 220.000 millones de pesos en infraestructura. Algunos ejemplos de lo que ya se está haciendo. En Flores, ¿cierto? En la Arboleda Campestre, un colegio totalmente nuevo. Fernando Villalobos, porque también entonces, la gente no sabe dónde es el Fernando Villalobos, en el Totumo, colegio para la clase rural y para los campesinos, también tienen derecho a colegios nuevos. El colegio Arcalá, que lo estamos haciendo nosotros directamente. Ciudad Ibagué, con el FOMPETE Infraestructura Educativa, el Maximiliano Neira Lamos y la Escuela Mixta de Picaleña, José Joaquín Flores. Además, el lunes pasado estuvimos en Toche, donde nosotros hemos cambiado, modificado totalmente ese corregimiento, por una escuela totalmente renovada. Invertimos más de 400 millones en esa escuela. Ustedes pueden ver aquí, que no tiene nada que envidiarle al amoblado. Alguien me decía, eso parece un colegio gringo. No, estos no son colegios gringos, estos son los colegios para los campesinos, que se merecen tener la mejor educación de Ibagué. Tenemos que ampliar a 10 camas de cuidado básico neonatal, que nos hemos comprometido. Y no era, Jaramillo va a cerrar el San Francisco. No, estamos desproyectando el San Francisco a otro nivel. La unidad básica de atención en la UCI que anda desocupada, vamos a volver una institución en donde se atienda, sea un centro de atención de los adultos mayores, y muy especialmente vamos a trabajar en algo que está muy olvidado, que es la atención mental. Aquí está, aquí es algo que han venido solicitando el Consejo Municipal, los que trabajan con nosotros para poder verdaderamente tener algo. Tres tazándoles integrales comunales que necesitan en Chucunil, Aloma y Boquerón, que puedan servir también para la atención extramural. En este momento ya está todo listo para iniciar la atención con cinco ambulancias. El CRUI, el CRUI, no sé, el centro de atenciones para articularlo con el del Tolima y poder hacer el servicio de emergencias médicas, porque aquí tenemos 80 ambulancias, pero no recogen al que está enfermo. Las ambulancias están para recoger el SOA y no para verdaderamente hacer las cosas. Interesante las declaraciones que hizo el Burgomaestre Jesús, porque da cuentas de todas las inversiones que se ha realizado en el año 2018. El balance fue positivo, hubo más de 6 mil personas, realmente la gente se quedó por fuera, fue satisfactorio. Lógicamente que los que no están de acuerdo con lo que él hace, pues lógicamente que hay comentarios, pero de todas maneras uno de esos les resbala. Entonces es importante lo que hizo el alcalde y lo que van a inaugurar ahorita en el año 2019. Claro que sí, hay muchos proyectos pendientes. Esperemos que todo esto se realice. Continuemos con más información, Jesús, porque estamos con la reflexión de nuestro director, que está a nombre de la fábrica de muebles morales, ubicado en la carrera Cuarta Estadio, número 2782, donde todos ustedes pueden escoger diseños exclusivos en salas, comedores y alcobas. Recuerden, fábrica de muebles morales compite con calidad y buen servicio. Recuérdenos ahora la reflexión que tiene para hoy Jesús. Julieta y televidentes, hoy les tengo el Salmo 108, es para los enemigos y nos dice de la siguiente manera. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré de salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y alpa, despertaré el alba. Más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Son trece versículos. Aquí les dejo estos cuatro para que los tengan en cuenta y lógicamente, si la religión les permite, pues pueden vender una veladora roja todos los jueves. Claro que sí Jesús, recuerden que estuvimos a nombre de fábrica de muebles morales, ubicado en la carrera Cuarta Estadio, número 2782. Compiten con calidad y buen servicio. Y bien, televidentes de TV Diario, continuamos aquí originando desde Carranza Inversiones, Soluciones y Servicios. Tenemos servicios odontológicos, interesante. Tenemos servicios médicos, tenemos servicio de grúa, el conductor elegido. Es decir, muchas alternativas para que ustedes, televidentes, marquen ya al 269 47 47 y tengan una plena información de todos los servicios que ofrecemos aquí. Claro que sí Jesús, o de igual manera acercarse aquí a la carrera Quinta, número 1442, donde Carranza Inversiones les tiene la mejor solución a cualquier inquietud que ustedes presenten. Y continuamos con más información, Jesús, porque estuvimos con el dirigente de Dignidad Cafetera y Agropecuaria, quien nos hizo importantes declaraciones acerca de las peticiones que se le hace al gobierno. Sí, hubo un taller en Fresno y básicamente pues el presidente autorizó al ministro para que solucionara unas cosas, pero a última hora el ministro fue todo como una guabina, se le salió por las manos, entonces van a hacer un paro el 9 de febrero en los municipios y el 25 aquí en la ciudad de Ibagué. Sí, eso está por concretarse, así que veamos lo que nos dice el señor Freddy Mosquera a TV Diario Magazine. El presidente fue muy concreto en decirle al ministro que el ministro no se debería retirar del taller realizado en el freno hace ocho días hasta que no charlara, hablara y definiera el tema de la problemática del departamento del Tolima, el cual yo tengo resumida para entregarle al gobierno nacional. El ministro finalizando el taller efectivamente me atiende. Yo previamente había hablado con la secretaria general y le había informado de todos los temas que nosotros estamos para hablar y para el cual hemos pedido la cita con el ministro de Agricultura. Todos los problemas que hay que solucionar. El ministro lo veo muy esquivo, el ministro no está muy atento a lo que yo le estoy manifestando y pues escasamente alcanzo a hablar del tema de las deudas y él me dice que lo que yo le estoy manifestando lo desconoce por completo y ahí es donde yo le ratifico, es que por eso queremos hablar, por eso necesitamos hablar para informarlo de todo lo que venimos haciendo y que el gobierno anterior venía haciendo y que esa alternativa de solucionar los problemas del sector agropecuario del Tolima y de Colombia. De manera tal de que él, de manera rápida, al verse en esa situación, me dijo que era necesario antes de todo que le enviara la información correspondiente para él empaparse los temas y que entonces estaríamos hablando para lo de la cita. Eso lo hago yo, debido a la urgencia de ese tema, lo hago el lunes siguiente y le envío 28 documentos a la Secretaría General del Ministerio de Agricultura, a la doctora Juliana, y ella manifiesta que lo van a analizar, que lo van a revisar y que estaría en comunicación conmigo. A esta altura, pasados 11 días de la realización del taller, el ministerio no define la cita que el presidente ordenó. De manera tal que ante esta situación y estos vacilones, falta de decisión, de cumplimiento del Ministerio de Agricultura y de las instituciones que tienen que ver con el agro en Colombia, frente al ordenado por el presidente de la República, nosotros continuamos con nuestra lucha y hemos decidido realizar dos plantones en el departamento del Tolima. Vamos a convocar a toda la comunidad rural para que protestemos y exijamos las soluciones que de inmediato tiene que dar el Gobierno Nacional. Y tenemos un plantón ya departamental que lo vamos a realizar en la ciudad de Ibagué, que se realizará el lunes 25 de febrero en el Parque Murillo Toro. Creemos que es la gran oportunidad de que con la concurrencia de delegaciones de todo el departamento podamos llenar la Plaza Murillo Toro y desde Ibagué le podamos reclamar al Gobierno Nacional con una participación multitudinaria, de manera contundente, soluciones inmediatas a la problemática que el sector tiene y que se tiene que definir antes de que sea demasiado tarde. Y como decimos nosotros y como le dije al presidente, se acabe con la última generación de pequeños y medianos agricultores porque la situación está tan difícil que estamos a portar de eso. Continuamos originando TV Diario Magazine aquí desde Carranza Inversiones ubicado en la carrera quinta número 1442 donde todos ustedes pueden adquirir los servicios de odontología, medicina general, servicio de grúas y algo muy interesante Jesús, servicios funerales. Servicios funerales y además servicios de turismo, tenemos convenios con Playa Hawaii, los contactos al 269-4747 aquí en Carranza Inversiones en la carrera quinta número 1442. Bueno y continuamos con más información porque TV Diario también estuvo con el concejal Pedro Mora quien hizo importantes declaraciones y analizó el balance de la gestión realizada por el alcalde. Y además hizo una proyección para el próximo alcalde porque no sabemos cuál vaya a quedar elegido, así que veamos esta importante nota que hicimos con el concejal Pedro Mora. Yo creo que quienes tuvimos el compromiso de acompañar este plan de desarrollo en este gobierno sentimos una gran complacencia porque por supuesto las metas en su gran mayoría ya se están cumpliendo y por supuesto lo más importante es que lo que falta quedan exactamente 11 meses para cumplirle los proyectos macros a la ciudad. Me parece que hemos avanzado, hemos logrado el objetivo principal, quedan muchas cosas para hacer por supuesto, quedan muchas cosas para mejorar pero al principio tienen las cosas. Yo creo que el balance definitivamente es bueno para la ciudad, hay un balance satisfactorio, la ciudad está cómoda, la ciudad está contenta con el ejercicio del gobernante, pues por supuesto de paso quienes aprobamos los créditos, quienes aprobamos el plan de desarrollo, quienes hemos acompañado los distintos macroproyectos, pues también sentimos satisfacción porque los recursos están ahí y no va a pasar lo que pasó nosotros a la que se los llevaron. De tal manera que pienso que es un buen ejercicio y hay que concluir este gobierno con todas las pilas puestas. Recuerden televidentes, marcar ya al 315-343-6496 o al 315-219-9958 de la finca agroturística El Palmar, kilómetro 22 y va a ir alvarado, único, diferente y espectacular. Jesús, allá hemos vivido inolvidables experiencias en la finca agroturística El Palmar con travesías turísticas. La verdad que tenemos un amplio portafolio también porque tenemos desafío, hoy nos hemos encantado, música de cuerda, tenemos río, tenemos cabañas, caballos, una exquisita gastronomía, así que ahí les dejamos esta tentación. De igual manera los invitamos a la conferencia de superación personal que se dictan todos los jueves de 7 a 8 de la noche en el auditorio del pasaje comercial La Catorce, centrada por la calle 13 y por la calle 14, son ustedes bienvenidos e invítate a Diario Magazine. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más información. Ven a compartir en familia en la finca agroturística El Palmar, donde puedes encontrar cabañas con acomodación múltiple, salón para eventos empresariales, darte un refrescante baño en piscina natural, apreciar el avistamiento de aves domésticas, degustar la exquisita gastronomía típica de la región y un amplio parqueadero. Reserva ya al 315-343-6496. El Palmar, único, diferente y espectacular. Kilómetro 22, vía Ibagué-Alvarado. Hija, hija, ¿vamos a la conferencia de superación personal? Sí, mami, ¿dónde es? En el auditorio del pasaje comercial a 14, entrada por la calle 13 y la calle 14. Todos los jueves de 7 a 8 pm. Y lo mejor es que la entrada es libre. ¡Bienvenidos! Estilos y belleza Juliette te ofrece una excelente atención en servicios de corte para dama y caballero, pedicure, manicure, peinados, depilación en cera, trenzas, entre otros. Visítanos en la calle 15, número 663, contactos al 313-317-5909. Crea tu estilo y resaltamos tu belleza en Estilos y Belleza Juliette. En Ricuras de Envigado podrás encontrar la deliciosa empanada crocantica, la mejor de Ibagué. Avena con buñuelos, la combinación perfecta, pan de yuca, empanada de cambray y comidas rápidas. Arepa bayuna, pasteles y almohábanas acompañadas de refrescantes jugos naturales con el sabor que más te guste. Exquisitos platos a la carta, mojarra frita, carne asada y pechuga a la plancha. Y el plato tradicional de nuestra región, el tamal. En Ricuras de Envigado, calle 15, 324, domicilios al 320-283-34-12. Carranza Inversiones se ofrece los servicios en Medicina General, Consulta Médica y Valoración, Servicios Odontológicos, Valoración y Limpieza, Servicio de Grúa, transportamos su vehículo dentro de la ciudad o fuera de la ciudad con un costo adicional. Auxilio fúnebre, válido para tres personas, se entregará un auxilio por 500 mil pesos al familiar autorizado. Conductor elegido, tenga carro o no se le transportará a su casa o apartamento. Servicio recreacional, tenemos convenio con Compemptol y Playa Hawaii para que acceda a sus servicios con tarifas preferenciales. Llegó a Ibagué Croqui Empanadas, el lugar ideal para compartir en familia y te ofrece diferentes líneas para degustar. Deliciosas y crocanticas empanadas, panadería fina, jugos naturales y otras bebidas frías, café y sus derivados tipo exportación originado en planadas, variedad en postres y tortas frías. Abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad. Encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda. Domicilios al 277 4525. Croqui Empanadas, la felicidad hecha empanada. Año Nuevo, Mercacarro Nuevo, con Colgate Palmolive y Mercacentro. Gánatelo, es muy fácil. Compra 40 mil pesos en productos de Colgate Palmolive y podrás ganar un espectacular carro cero kilómetros. Modelo 2019, este 3 de febrero de 2019, solo en Mercacentro. Desde todos, desde aquí. Válido en los puntos Mercacentro de Ibagué. Este domingo 3 de marzo, gran integración en el balneario Villa Caterine. El plan incluye transporte inconfortable Chiva, almuerzo, refrigerio y tarjeta de asistencia médica. Reserva ya al 314-352-7310 o al 315-357-6479. También puedes hacer tu reserva en la carrera primera número 1126, con Monsatours Colombia, el placer de viajar por Colombia y travesías turísticas. Continuamos originándote de Diario Magazine, aquí desde Carranza Inversiones, Servicios y Soluciones a su alcance. Recuerden que está ubicado en la carrera quinta, número 1442. Los contactos al 269-4747. Es un lugar donde todos ustedes pueden recibir la mejor asesoría para el servicio que requieran. Sí, eso es interesante, así que ustedes ya marquen estos números o visiten la oficina que está ubicada aquí, básicamente, en pleno centro de la ciudad de Ibagué, carrera quinta, número 1442. Continuamos con más información, Jesús, y estuvimos con el secretario de Hacienda Municipal, el señor Juan Espinosa, quien hizo importantes declaraciones y él está muy constantemente dándonos explicaciones acerca de la facturación del impuesto predial y todo lo relacionado. Sí, porque, es decir, la gente se confunde, no sabe manejar eso y, lógicamente, él explica muy detenidamente eso y, además, hizo otro tema interesante, que es la valorización que le hacen los bancos por los créditos. Entonces, le ampliaron porque están muy bien con los bancos de Ibagué y, pues, si requieren, le van a hacer un nuevo crédito para dejar cosas muy importantes construidas. Veamos a continuación las declaraciones del secretario municipal, Juan Espinosa. El secretario de Hacienda Municipal, Juan Espinosa, se refirió a los medios de comunicación respecto a la solicitud que presentó a los bancos de la ciudad para que evalúen nuevamente la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio, teniendo en cuenta la situación financiera positiva, gracias al recaudo predial. Lo cual nos va a abrir un nuevo grupo de endeudamiento. Y también le solicitamos que, basado en esas nuevas cifras y en esa nueva situación financiera del municipio con millones de ingresos, no se evaluara nuevamente la capacidad y el nivel de riesgo. A ver si logramos entregar al final de este año el municipio clasificado como A o A+. Recordemos que nosotros recibimos al municipio en triple B, que es una escala de riesgo medio en el largo plazo. Nosotros hoy en día estamos en riesgo bajo en el largo plazo, pero queremos que ese riesgo sea mucho menor y eso nos lo da la calificación. ¿Qué beneficio tienen las calificaciones? Las calificaciones y el beneficio es que a menor riesgo, menor tasa de interés pagamos como ciudad por los empréstitos que nos hacen los bancos. De igual manera explicó que al tener una mayor calificación de las entidades financieras, se tendría en el empréstito mayor capital a una tasa de interés más bajo, para presentar proyectos mejor fundamentados con el respaldo del Consejo Municipal. Es decir, los bancos nos prestan con un mayor nivel de confianza y al haber una mayor confianza nos cobra menos intereses. Lo voy a poner en términos más de la economía de la familia. Cuando uno tiene unos buenos ingresos, le puede prestar más dinero. Pero además cuando tiene una buena historia financiera en las bases de datos, en las centrales de datos, pues le prestan la menor tasa de interés. Cuando un deudor que tiene unos referentes muy malos, puede prestar los bajos. O no te prestar, no te prestar una tasa de interés muy alta. Tercero, cuando tú puedes dar una garantía por el préstamo, la tasa de interés es más baja. Pero cuando es un crédito de consumo como tarjeta de crédito, no tiene ningún respaldo en garantía, las tasas de interés son más altas. Igual funciona con los municipios. ¿Qué le estamos diciendo a PISOIT? Tenemos mejores ingresos, tenemos un buen historial de pago, no hemos incumplido absolutamente ningún pago. Entonces, por favor, súbanos la calificación como un menor riesgo y además aumenten los cupos de endeudamiento que ya tenemos un mejor patrimonio, que es que tenemos una base catastral actualizada. Después de 10 años, por fin, la actualizamos, ¿cierto? Y podemos obtener unos mejores ingresos en el futuro. Entonces, hemos elevado la solicitud a PISOIT, que harán de venir a mediados de febrero, a mediados de la tercera semana de febrero, a hacer la evaluación, y entregarnos los resultados en la primera semana de marzo. Eso como calificación. Para efectos de los préstitos con el Consejo Municipal, nosotros podemos solicitarle el préstito al Consejo Municipal, siempre y cuando tengamos cupos de endeudamiento. Cupos de endeudamiento medido en dos líneas. En los cumplimientos de la Ley 358 y 819, de los indicadores financieros como municipio, en el cual nos dice que no podemos tener un endeudamiento mayor al 80% de los ingresos tributarios. Y segundo, que tengamos un cupo de endeudamiento, digamos que nos permita mantener un riesgo bajo que el que nos da PISOIT. En el pasado, nosotros ya hemos presentado proyectos de acuerdo sin la calificación de FISOIT. Si usted recuerda, en el año 2016, los créditos para jornada única, que fueron cerca de 60 mil millones de pesos. Como cada ocho días aquí en TV Diario Magazine, tenemos el aporte ambiental que hace Cortolima, la Corporación Autónoma del Tolima, que nos hace concientizaciones ambientales, Jesús, y nos da esos tips para cuidar los recursos naturales. Y además, nosotros aprovechamos este escenario para hacer nuestra nota también para que ustedes reflexionen. El agua es vida, conservemos y protejamos nuestras fuentes hídricas, la fauna, la flora, para que nuestras nuevas generaciones tengan un mejor futuro. Este es un mensaje de TV Diario y Travesías Turísticas. No arrojemos basuras al piso, no contaminemos más nuestro planeta. Veamos a continuación la participación de Cortolima, Acciones Verdes, porque todos somos vigías. Cortolima dando cumplimiento a las estrategias de política pública de educación ambiental a través del subproceso de gestión socioambiental, educación y cultura ambiental, en el periodo 2018 obtuvo grandes logros. Se realizó la capacitación-formulación de dinamizadores PRAE en 27 municipios del departamento del Tolima. En el norte se trabajaron 19 municipios y 29 instituciones educativas, mientras que en el sur fueron 8 los municipios beneficiados y 27 centros educativos. Mediante contrato 458 se implementaron 17 PRAEs en igual número de municipios. Asimismo, en convenio con la Fundación CEMETS, se inició la implementación de dos PRAE en la institución educativa Caracolí y San Miguel de Payandé, cumpliendo de esta forma la meta propuesta para el año 2018. Se firmó contrato para la formulación de 12 procedas en el municipio de Líbano, Murillo, Saldaña, Anzuategui, Palojabildo, Kunday, Icononzo, Melgar, Alvarado, Lérida y San Luis. En esta línea también serán implementados 8 procedas en los municipios de Falán, Chaparral, Río Blanco, Ataco, Planadas, Coyayma y San Luis. Por medio de estas estrategias, se asesoraron y fortalecieron los escenarios interinstitucionales ambientales existentes en los 47 municipios del departamento. Se capacitaron y formaron en problemáticas ambientales y celebración de calendario ecológico 1.762 estudiantes, docentes y directivas de 38 establecimientos educativos de Ibagué. El personaje institucional Doña Ambiente abordó a cerca de 6.000 personas de diferentes edades, sectores económicos, fundaciones sociales y demás. Se intervinieron más de 9.000 personas en eventos como la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA y el Cuarto Festival de Aves del Tolima. La Red de Jóvenes de Ambiente del Departamento del Tolima cuenta con la participación de cerca de 500 jóvenes, estos divididos en 31 nodos existentes en el territorio tolimense. Y bien, televidentes, después de estas importantes declaraciones que ayudó el secretario de la de Hacienda, Juan Espinosa, ahora viene un tema interesante, una necesidad que tienen prioritaria en la segunda etapa del barrio Simón Bolívar. Sí, Jesús, esa es la labor que hace TV Diario Magazine, también estar informando y es una ayuda para los presidentes de Juntas de Acción Comunal, estar informando las falencias, las crisis que ocurren en cada barrio. Estuvimos con el señor Luis Carlos Calderón, él es el presidente de la ciudadela Simón Bolívar y nos hizo aportes acerca de que requieren reductores de velocidad para evitar tanto accidente de tránsito. Sí, porque es una avenida y lógicamente, más que todos los motociclistas han cometido varios accidentes, los están solicitando ese día y lógicamente no les han dado ninguna respuesta. Esperamos que el gerente, el director de tránsito y el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, le dé solución muy pronta a estas inquietudes que tiene este presidente de la Junta de Acción Comunal. Muchas gracias, periodista. Una petición muy grande para la alcaldía municipal son los reductores de velocidad en la segunda etapa de Ciudad Bolívar. Hemos pasado por más de tres años una solicitud para que nos coloquen los reductores. Lamentablemente no ha sido posible. Le pedimos al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y al secretario de Tránsito, Alexis, que nos colaboren de sentido. El saúl es un accidente muy grave, donde dos muchachas caídos se nos matan, en la manzana 46, por toda la avenida principal. ¿Qué respuesta le ha dado el señor de planeación a esas inquietudes que ustedes tienen en el barrio? No, que prontamente los van a colocar, pero es que siempre se ha atrasado mucho y lo que necesitamos son soluciones prontas antes de que una persona se mate. ¿Qué otras necesidades tienen en el sector? Una de las necesidades es el parque biosuridable que ya se pidió y está para colocarlo en la iglesia de San Lorenzo. Otro problema es la inseguridad que tenemos, pero como siempre hemos dicho, un cuadrante de policía para más de 10.000 habitantes no creo que sea suficiente. Recuerden, queridos televidentes, que están cordialmente invitados a la conferencia de superación personal que se dicta todos los jueves de 7 a 8 de la noche en el auditorio del pasaje comercial La Catorce, entrada por la calle 13 y por la calle 14. Son ustedes bienvenidos e invítate a Diario Magazine. Es el momento oportuno para visitar la finca agroturística El Palmar, kilómetro 22 y Valle Alvarado, única, diferente y espectacular. Las reservas al 315-343-6496. Abrimos sábado, domingo y festivo de 9 a 5 de la tarde. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información en Tevediario Magazine. ¡Suscríbete al canal! En Ricuras de Envigado podrás encontrar la deliciosa empanada crocantica, la mejor de Ibagué. Avena con Buñuelos, la combinación perfecta, pan de yuca, empanada de cambray y comidas rápidas. Arepa Bayuna, pasteles y almohábanas acompañadas de refrescantes jugos naturales con el sabor que más te guste. Exquisitos platos a la carta, mojarra frita, carne asada y pechuga a la plancha. Y el plato tradicional de nuestra región, el tamal. En Ricuras de Envigado, calle 15-324, domicilios al 320-283-3412. Este domingo 3 de marzo, gran integración en el balneario Villa Caterine. El plan incluye transporte inconfortable Chiva, almuerzo, refrigerio y tarjeta de asistencia médica. Reserva ya al 314-352-7310 o al 315-357-6479. También puedes hacer tu reserva en la carrera primera número 1126. Con Monsatours Colombia, el placer de viajar por Colombia y travesías turísticas. Bienvenidos a Smart Pharma, su farmacia de medicina biológica. Hoy quiero compartirles tecnología y tenemos para eso un cuantum que lo que hace es escanear energía de su organismo y la transmite al sistema dando una valoración y un diagnóstico para posteriormente hacer un tratamiento con medicina biológica. ¿Y qué es medicina biológica? Son medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos, medicina natural. Todo eso hace un sinnúmero, eso es lo que hace el grupo de medicina biológica. Y recuerde que la enfermedad viene por las deficiencias, por la nutrición que nosotros tenemos ahora, que son por alimentación procesada, alimentos procesados, eso nos da una deficiencia. Entonces, por ejemplo, si hay deficiencia de cromo, pueden haber alteraciones de próstata. Si hay deficiencia de zinc, puede haber alteraciones de la función sexual. Si hay alteración del magnesio, eso quiere decir que nos puede llevar a una alteración en la diabetes porque hay un mal funcionamiento del páncreas. Entonces, recuerde que los esperamos en la carrera quinta, número 31 a 39. Recuerden apartar su cita en el 259-6196 y al 312-306-1052 y serán atendidos por su médico, Carlos Iván Banegas, médico general y médico diplomado en medicina biológica. En el 2019, ¡vamos pa' clases con Mercacentro! Todo el surtido escolar al mejor precio. Y por compras de 50 mil pesos en marcas patrocinadoras, participa por uno de los 10 super combos. ¡Uf! Imagínate, computador, impresora, tablet y celular. O uno de los 20 bonos de 200 mil pesos para que compres lo que quieras. Para el colegio o la universidad, podrás ganar el 16 de febrero con Mercacentro. ¡Aplica en condiciones y restricciones! Bienvenidos a Carranza Inversiones, empresa prestadora de servicios en medicina, odontología, abogados, grúas, sistemas, cámaras, conductor elegido, servicios funerarios, viajes y recreación. Carranza Inversiones, soluciones y servicios. Ubicado en la carrera quinta, número 1442, local 4, edificio Portal de la Quinta. Contactos al 269 47 47 o al 313 351 96 44. ¡Hija, hija! ¿Vamos a la conferencia de superación personal? Sí, mami. ¿Dónde es? En el auditorio del pasaje comercial a 14, entrada por la calle 13 y la calle 14. Todos los jueves de 7 a 8 pm. Y lo mejor es que la entrada es libre. ¡Bienvenidos! El gerente de esta empresa, generadora de servicios. Bienvenida, don Oliver. Muchas gracias. Cuéntenos acerca del portafolio de servicios. El portafolio de servicios de acá de mi empresa, Carranza Inversiones, le vamos a ofrecer un portafolio bastante extenso a una cómoda afiliación de 20 mil pesos mensuales. Bueno, la persona que desea afiliarse por estos 20 mil pesos, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a medicina general, tiene servicio a odontología, tiene servicio a conductor elegido, servicio de grúa, servicio recreacional en el club Compentol, o hay un convenio con Playa Hawaii, donde le hacen un descuento en la entrada para adulto y para niño. Fuera de esto hay un servicio de plomería, servicios de grúa y servicios de maestros de construcción, electricidad y plomero. Va a haber un buen servicio con obras de construcción, a donde le vamos a prestar el servicio. Las personas que quieran remodelar o ampliar sus casas, la empresa les cubre los servicios a un interés muy cómodo, llenando unos requisitos. Se le presta el dinero para que haga sus ampliaciones de locales o vivienda y se les cobra cotas. Bueno, Oliver, son servicios muy interesantes. Cuéntanos acerca de Carranza Inversiones. ¿Cómo nació? ¿Cuánto tiene de trayectoria? Carranza Inversiones es una empresa, toda mi vida he sido empresario, pero esto es una idea para beneficiar a las personas y que les queden más cerca o que tengan un paquete casi completo de todos los servicios que ellos necesitan a su nivel diario de la vida. Claro que sí, podemos observar, como usted dice, son varias áreas que benefician al usuario, a la persona que está interesada en servicios de odontología, medicina, asesorías jurídicas y también servicios funerales. Hay un auxilio funerario donde a la persona que ustedes autoricen se les va a dar 500 mil pesos en caso de su fallecimiento. Bueno, don Oliver, recuérdenos la dirección y los contactos para que la gente pueda ubicarlos y adquirir estos servicios. La dirección de acá es Portal de la Quinta, Carrera Quinta número 1442, Local 4. Pueden ubicarnos al teléfono 269-4747 o al celular 313-351-9644. Las afiliaciones se van a hacer acá personal en la empresa o van a haber unas brigadas por los barrios, donde vamos a ir acompañados de nuestros asesores, donde ellos les van a brindar más información sobre los servicios que tenemos y en qué parte les vamos a brindar los servicios. Tenemos un servicio con la Universidad, con la Clínica de la Universidad Antonio Nariño, donde les va a brindar los servicios desde niños hasta adultos a un cómodo precio. Hay desde calzas de las muelas a 12 mil pesos en adelante. Bueno, don Oliver, muchas gracias. Esperamos éxitos en su empresa y recordarles a todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales visitar Carranza Inversiones en la Carrera Quinta número 1442 en el edificio Portal de la Quinta, Local número 4. Muy importante, televidente, las declaraciones que dio el gerente de Carranza Inversiones, don Oliver Carranza, porque ustedes tienen que ya visitar esta importante oficina aquí en pleno centro de la ciudad de Ibagué. Sí, Jesús, continuamos con más información entre Diario Magazine. Estuvimos con la presidenta de la Asociación de Recicladores, la señora Gloria Peralta, quien hizo importantes declaraciones a TV Diario Magazine acerca de esta importante labor de la ciudad de Ibagué. Sí, porque tenemos que tener cultura. Nosotros reciclamos, todo lo que nosotros reciclemos se convierte en hidrógeno en efectivo. Entonces lo vamos a vender. Así que ustedes, televidentes, comiencen a reciclar. Y eso comienza con la educación ambiental con los niños, como las campañas que está haciendo Cortolima. Así que damos esta importante nota que hicimos con doña Gloria Peralta. Es a nivel nacional quien ha apoyado a los recicladores de oficio. Entonces, en nombre de todos, señor alcalde, muchísimas gracias por este reconocimiento. Y quiero destacar, si me permite, la labor de la Secretaría de Desarrollo Rural, el doctor Picó, el ingeniero Jerónimo y en especial a la doctora Flor Sandy Castiglanco, quien se ha puesto la camisa por los recicladores de Ibagué. Ha estado con nosotros haciendo rutas, seis, siete horas al lado de nosotros haciendo rutas. Un aplauso para la doctora Flor Sandy y también un reconocimiento al Consejo Municipal por haber aprobado las acciones afirmativas en favor de los recicladores. Muy bien, un aplauso, por favor, bien fuerte. Gloria, al Consejo de Ibagué también, honorable consejo. Ellos son los que están salvando el planeta, son los que están trabajando. Ustedes todos en sus casas pueden ayudarnos, rehagan reciclaje en sus casas. Hagan, vamos a tener, con ellos van a poder recorrer la ciudad y vamos a tener rutas selectivas para que ustedes saquen, saquen el papel, saquen el cartón, saquen las botellas, saquen el metal, para que sus familias puedan vivir mejor. Este es un trabajo que ustedes todos tienen que ayudar a hacer. Voy a hacer entrega simbólica aquí, cooperativa, co-resultor, con la inclusión de recalcúñe. Entonces, démosle un aplauso a nuestros hombres y mujeres que nos están ayudando a preservar el planeta. Interesante, Jesús, todo lo que nos dice la señora Gloria Peralta y sobre todo que esto impacta en el ambiente, todas estas olas de calor es porque no se ha hecho el uso debido a los recursos de cómo separar las basuras y toda la cuestión. Y les voy a soltar una perlita. Estudios hechos recientes, me llegó un mensaje a mi WhatsApp. Y en 12 años, si no cuidamos y cambiamos de estrategia para cuidar nuestro planeta, y si la temperatura sube a nivel mundial 3 grados, hay desastres en nuestro planeta. Así que, televidentes, protejamos el planeta, no arrojemos basuras, conservemos nuestras fuentes hídricas, porque es bien interesante, porque sin agua no hacemos nada. De todo esto se trata TV Diario Magazine. Es un programa variado donde todos ustedes pueden asesorarse y mirar cultura, mirar belleza, música, asesorías. Y es así como llega también a TV Diario Magazine los consejos Orlandini, donde nos enseña Aprende a Vivir Mejor con los consejos de Orlandini. Arriba Rating Muy, muy, muy buenas amigos de TV Diario les habla su amigo del aire, sacerdote gnóstico Orlandini y mis amigos, papel, lápiz, listo mis amigos para este cambio de luna que ya se nos avecina. Mis amigos, estamos en un menguante muy fuerte, estamos en un menguante muy fuerte, mis queridos oyentes. Estamos en un menguante donde tenemos que aprovecharlo para ver cómo salimos de problemas económicos, cómo salimos de una persona que no sirve para nada, de un ser tóxico, para salir desde el barrio, de la vereda, cómo cambiar la vida. Este es el poca bueno para uno y dice nos voy a cortar con esto. Así que es bueno para cortar madera, porque es bueno para cortar madera para que no se pudra, no se pudra la madera. Pues así usted corta con una relación para que usted no se pudre en la pobreza, en el mojo, en la deuda, en el gota a gota. Esa es la hora de cortar. No se me van a casar, mi amigo, en estos días porque le va pésimo, mis amigos. Los que se casaban el sábado pasado, mal, mal les va a ir, mis amigos, porque la creciente comienza el 6 de febrero. Entonces pilas en eso, mis amigos, estamos en el menguante hasta el 5, que es luna negra. El 5, luna negra. Así que en estos días es bueno, pero para mis amigos, para castrar animales, se lo hacen en el campo, castrar el marrano. Y en la ciudad también hay gente que está castando los animales y también castrando la perrita, que no quiere que tenga más perritos, que uy, tan jardos, pero tantos perritos. Entonces, para castrar la perrita, para castrar el perro, usted le da la buena para eso, para cortar el cerco vivo de los edificios, para el alcalde mande a cortar los parques, todo eso para que no crezca tan rápido. Bueno para cortarse el cabello, queridas damas, cortarse el cabello. Además, que se crece bonito, pero se demora. Se demora en crecer, pero bueno para que se caiga difícil. Entonces, ahorita y que me enguante, mis amigos, buenísimo, buenísimo para eso, mis amigos. No se olviden mi dirección, carrera primera número 1126. Ahí tengo la lluvia, maná gente de la prosperidad. No se le olviden las conferencias que editamos todos los jueves a las 7 de la noche en el centro comercial a las 14 de las 7. Son conferencias para despertar conciencia, para saber de dónde somos, para dónde vamos, porque usted ahí está parado, no sabe si eso le conviene. Está con esa pareja y no sabe cómo le va a ir con él. Usted tiene un negocio, va a hacer un negocio, tiene unos proyectos. De pronto ya empezó la universidad y ni sabe si le va a ir bien. Entonces, para eso vaya a las conferencias o viene a consultas personales. Conferencias, mis amigos. Y tenemos paseo el 3 de marzo. Nos vamos para Villa Caterin. Nos vamos el 3 de marzo a las 9 y 45. Salimos de la Plaza Bolívar. Vale 50 mil pobres. Esperamos en ese paseo. Acompáñenme ahí. Buena piscina, buena cosa, mis amigos oyentes. Y mis amigos, a partir del 6 de... A partir del 6 de febrero, comienza la creciente. Ahí sí podemos enamorarnos, casarnos. Y el 19 es luna llena, mis amigos. Dios los bendiga por estar aquí en TV Diario. Nos vemos ya. No se me muevan. Ya regreso aquí en TV Diario. Y bien, televidentes, continuamos aquí originando desde Carranza Inversiones en la carrera quinta número 1442. Los contactos o reservas o para que ustedes tengan cualquier ilustración al 269 47 47. Continuamos con más información. Les invitamos a la conferencia de superación personal que se edita en todos los jueves en el pasaje comercial la 14 a las 7 de la noche. Entra por la calle 3 y por la calle 14 son ustedes bienvenidos. Invita a TV Diario y Travesias Turísticas. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información aquí en TV Diario. Ay no, otra vez me toca cocinar. Mejor pidan pollito. Pero en Sancho Pollo. Y el número... 2, 6, 1, 24, 84. Sancho Pollo. Pandejas, carnes, pollo y la mejor parrilla de la ciudad. Calle 15, número 137, centro. Domicilios 261, 24, 84. La mejor parrilla de la ciudad. Estilos y belleza Juliet te ofrece una excelente atención en servicios de corte para dama y caballero, pedicure, manicure, peinados, depilación en cera, trenzas, entre otros. Visítanos en la calle 15, número 663. Contactos al 313-317-5909. Crea tu estilo y resaltamos tu belleza en Estilos y Belleza Juliet. Si las leyendas con todos los invitados se fueron las a pelear muy cerquita de Alvarado nos cogieron en Palmar el lugar más delicioso donde hay un bosque fundoso llamado El Bosque Encantado que escogieron en Palmar el lugar más delicioso con los ojos bañados de luz solo un motivo y a tu ciudad me va que no besar solo un motivo y me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos en Estilos y las leyendas con todos los invitados se fueron las a pelear muy cerquita de Alvarado nos cogieron en Palmar el lugar más delicioso donde hay un bosque fundoso llamado El Bosque Encantado nos cogieron en Palmar En Carranza Inversiones contamos con profesionales altamente calificados para asesorías en agencia de viajes temas jurídicos obra y construcción ingeniería de sistemas plomería y la mejor tecnología en cámaras de seguridad para su casa o negocio estamos ubicados en la carrera quinta número 1442 edificio portal de la quinta local 4 contactos al 269 47 47 puede acceder a los servicios a partir del segundo mes valor afiliación 20 mil pesos Carranza Inversiones soluciones y servicios a su alcance Curas de Envigado podrás encontrar la deliciosa empanada crocantica la mejor de Ibagué avena con boñuelos la combinación perfecta pan de yuca empanada de cambray y comida rápida arepa bayuna pasteles y almohábanas acompañadas de refrescantes jugos naturales con el sabor que más te guste exquisitos platos a la carta mojarra frita carne asada y pechuga a la plancha y el plato tradicional de nuestra región el tamal Enricuras de Envigado calle 15 324 domicilios al 320 283 34 12 Este domingo 3 de marzo gran integración en el balneario Villa Caterine el plan incluye transporte inconfortable chiva almuerzo refrigerio y tarjeta de asistencia médica reserva ya al 314 352 7310 o al 315 357 6479 también puedes hacer tu reserva en la carrera primera número 1126 con Monsatours Colombia el placer de viajar por Colombia y travesías turísticas Año Nuevo Mercacarro Nuevo con Colgate Palmolive y Mercacentro Gánatelo es muy fácil compra 40 mil pesos en productos de Colgate Palmolive y podrás ganar un espectacular carro 0 kilómetros Modelo 2019 Este 3 de febrero de 2019 solo el Mercacentro Válido en los puntos Mercacentro de Ibagué Llegó a Ibagué croqui empanadas el lugar ideal para compartir en familia y te ofrece diferentes líneas para degustar deliciosas y crocanticas empanadas panadería fina jugos naturales y otras bebidas frías café y sus derivados tipo exportación originado en planadas variedad en postres y tortas frías abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda domicilios al 277 4525 croqui empanadas la felicidad hecha empanada bienvenidos a Smart Pharma su farmacia de medicina biológica hoy quiero compartirles tecnología y tenemos para eso un cuantum que lo que hace es escanear energía de su organismo y la transmite al sistema dando una valoración y un diagnóstico para posteriormente hacer un tratamiento con medicina biológica y que es medicina biológica son medicamentos fitoterapéuticos homeopáticos medicina natural todo eso hace un sinnúmero eso es lo que hace el grupo de medicina biológica y recuerde que la enfermedad viene por las deficiencias por la nutrición que nosotros tenemos ahora que son por alimentación procesada alimentos procesados eso nos da una deficiencia entonces por ejemplo si hay deficiencia de cromo pueden haber alteraciones de próstata si hay deficiencia es decir puede haber alteraciones de la función sexual si hay alteración del magnesio eso quiere decir que nos puede llevar a una alteración en la diabetes porque hay un mal funcionamiento del páncreas entonces recuerde que los esperamos en la carrera quinta número 31 a 39 recuerden apartar su cita en el 259 61-26 y al 312-306-1052 y serán atendidos por su médico Carlos Iván Banegas médico general y médico diplomado en medicina biológica hija hija vamos a la conferencia de superación personal si mami donde es en el auditorio del pasaje comercial a 14 entrada por la calle 13 y la calle 14 todos los jueves de 7 a 8 pm y lo mejor es que la entrada es libre bienvenidos fábrica de muebles morales visite nuestra sala de exhibición y ventas en la carrera cuarta estadio 2782 le fabricamos cómodas salas amplios comedores y confortables juegos de alcoba despachamos pedidos a diversas zonas del país recuerden no competimos con precios competimos con calidad y buen servicio fábrica de muebles morales carrera cuarta estadio número 2782 contactos al 266 3503 o al whatsapp 310 281 2674 en el 2019 vamos pa' clases con mercacentro todo el surtido escolar al mejor precio y por compras de 50 mil pesos en marcas patrocinadoras participa por uno de los 10 super combos uff imagínate computador impresora tablet y celular o uno de los 20 bonos de 200 mil pesos para que compres lo que quieras para el colegio o la universidad podrás ganar el 16 de febrero con mercacentro aplican condiciones y restricciones están cordialmente invitados a la finca agroturística El Palmar ubicada en el kilómetro 22 vía Ibagué Alvarado un lugar único diferente y espectacular para que todos ustedes vean una experiencia inolvidable Los contactos o reservas al 315-343-6496 o al 315-219-9958 El Palmar único diferente y espectacular y ahora viene Orlandini con los números para que jueguen chance, balote y lotería y puedan viajar al Palmar o venir aquí a cargar las inversiones a hacer grandes transacciones Así que papel y lápiz y registren los números Orlandini Muy buenas muy buenas amigos de TV Día les habla su amigo del aire sacerdote Nóstico Orlandini papel y lápiz listo porque vamos para el baloto vamos para los números del chance número de lotería mis amigos para el baloto para aquellos que han nacido un 13 un 13 de cualquier mes para el baloto me van a jugar mis amigos me van a jugar el 12 me van a jugar mis amigos el 14 12, 14 y 16 12, 14 y 16 me van a jugar el 21 y el 25 21 y 25 con la super balota 14 con la super balota 14 y mis amigos números de suerte para los que hayan nacido mis amigos un 24 de cualquier mes que nació el 24 de enero que nació para estudiar psicología va a jugar mi amigo el 75 01 que nació el 24 de febrero va a jugar el 31 25 31 25 que nació el 24 de marzo va a jugar mis amigos el 6809 6809 que nació para estudiar trabajo social el que nació el 14 de abril va a jugar mi amigo el 30 10 30 10 que nació el 24 de mayo que nació mi amigo para estudiar bactología va a jugar mi amigo el 58 67 58 67 que nació el 24 de cunio mi amigo que nació mi amigo para estudiar ingeniería mecatrónica va a jugar mi amigo el 09 19 09 19 el que nació el 24 de julio bueno para estudiar mis amigos para que no se les olvide la carrera universitaria va a estudiar con audiología va a jugar mi amigo también el 30 28 el que nació el 24 de septiembre me va a jugar el 0501 0501 que nació el 24 de octubre va a jugar el 31 28 31 28 el que nació el 24 de noviembre y que no es bueno para la marina la marina sí que le comien la armada muy bueno para ustedes mis amigos va a jugar el 25 15 25 15 el que nació el 24 de diciembre me va a jugar mi amigo el 1808 1808 y nació mi amigo para estudiar ingeniería de alimentos de ingeniería sanitaria amigos desde el diario no se les olvide mi dirección carrera primera número 11 26 mi teléfono para separar visitas personales 314 35 27 310 yo los bendiga por estar aquí en TV Diario continuamos originando TV Diario Magazine y a continuación viene una sección que me gusta mucho es la participación de acciones verdes de Cortolima y es interesante Jesús porque en el transcurso de esta semana se sintieron sismos aquí en la ciudad de Ibagué son recomendaciones y tenemos que ser muy precavidos tener nuestro kit para nosotros estar protegidos en caso de una eventual emergencia y ante todo no nos esperemos tranquilidad y mucha oración porque si uno está con Dios pues lógicamente nadie está contra nosotros así que aquí la campaña de la gente de Cortolima de conciencia ambiental es muy buena porque están yendo a los colegios a concientizar a los niños es que eso es interesante Jesús porque bueno primero que todo de la mano de Dios y segundo la concientización que tenemos que hacer desde los niños porque es una cultura que se debe generar en los niños para que cuando sean adultos ayuden a cuidar el planeta que es el hogar de las futuras generaciones así que veamos esta importante noticia ambiental con Cortolima porque todos somos vigías La educación ambiental aunque es un deber de todos la responsabilidad de hacerla entender va direccionada siempre a los más pequeños es por eso que ellos fueron los invitados de honor de Cortolima para la celebración de esta importante fecha en enseñarles realmente para qué sirve la educación ambiental qué se destaca la educación ambiental en la cual conlleva al buen manejo de los recursos naturales al manejo adecuado de la biodiversidad Cortolima busca que los chiquillos sean los multiplicadores de la importancia de tener e impartir educación ambiental principalmente porque es un tema que nos acorde a todos los seres humanos el tema de educación ambiental es esencial darles el ejemplo a los niños y es esencial que los niños capturen en ese ejemplo la información por supuesto los más grandes también afianzaron este principio ambiental hay varias formas de actuar en medio ambiente comenzando en el hogar por reciclar los desperdicios los desechables y todo separar lo que es una actividad que también la venimos desarrollando nosotros como madres sustitutas en el ICBF la educación ambiental es un pilar para convertirnos en vigías del medio ambiente y bien televidentes hemos llegado al final aquí de TV Diario desde Carranza Inversiones en la carrera quinta número 1442 los contactos al 269 47 47 soluciones y servicios a su alcance Carranza Inversiones en el portal de la quinta son ustedes bienvenidos y los invitamos también a seguirnos en las redes sociales en Facebook y Youtube como TV Diario Magazine y Travesías Turísticas y visitar la finca agroturística El Palmar kilómetro 22 Ibagué Alvarado único, diferente y espectacular los contactos o reservas al 315-343-6496 o al 315-219-9958 y pues tenemos que volver a hacer una nueva travesía desde El Palmar porque han quedado experiencias muy bonitas claro que sí Jesús bendiciones para todos un feliz fin de semana chao chao chao